En 1988, Ius Gold lanza Shikopix, un juego con versión de la recreativa de Haelco. Muy buena conversión de Spectrum, aunque en Amstrad fuera un poco más superior, todos nos divertimos muchísimo jugando con los cerdos. Shikopix fue la conversión de la recreativa japonesa Buta-san, también conocida como Mr. Pig, creada en 1987 por Haelco. El juego consiste en lanzar bombas para matar a los otros cerdos. Cada bomba tiene una cuenta atrás y explotará cuando termine su tiempo o cuando entre en contacto con un cerdo. Su jugabilidad es simple y directa, enfocada a la diversión y nada más. Los gráficos, sin ser una maravilla, sí eran muy fieles. Destacar la simpatía de los sprites de los cerdos. Encantadores. Se podía jugar a dos jugadores y tenía fases de bonus también muy divertidas. Destacar su música 128k, creada por el genial Tim Follin. En definitiva, Shikopix se trata de un arcade divertidísimo que destila simpatía y que tiene toda la esencia de las máquinas recreativas de la época. ¡Qué ganas de comer torreznos!